¿Qué tal amigos? Llegó la temporada de calor extremo de temperaturas de más de 40 grados Celsius y es importante estar hidratados. Sin embargo, se complica salir a la calle a comprar con el solazo, con el calorazo. Para eso, nuestros amigos de SuperAquí en Línea nos dan la oportunidad que desde la comodidad de nuestro hogar, con un solo clic, podamos pedir nuestros refrescos, nuestros helados o el super en general, la despensa en general, entrando al portal superaquí.mx o descargándola. Ustedes pueden pasar también a cualquier sucursal de SuperAquí a recoger su pedido, pero el pedido también les puede llegar a la puerta de su hogar y sobre todo con la garantía de que les va a llegar fresco. Así que ya lo saben, si quieren tomarlo de fresquito o si quieren comprar algo del super, nuestros amigos de SuperAquí en Línea les ofrecen el servicio para que no tengan que salir a zancocharse a la calle. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región. Pues atención, alerta, estamos con una situación de calor que de alguna manera podría ser peligrosa para la población porque va a ser un periodo prolongado, un periodo de aproximadamente 15 días seguiditos con temperaturas de hasta 42, 45 grados Celsius, incluyendo la ciudad de Mérida y pues esto a largo plazo pues se puede convertir en un problema, sobre todo por el golpe de calor, por la deshidratación. Hay que estar alertas, hay que estar atentos y tomar precauciones. Mayo viene tremendamente caluroso, tremendamente sofocante. ¿Por qué? Porque vamos a tener un anticiclón, un anticiclón clásico villano de la historia para muchos, pero este va a estar gigantesco. Ahorita les voy a dar todos los detalles. Esta es la imagen de su sodicho, este anticiclón va a empezar a posicionarse desde principios de este mes de mayo que inicia sobre la mayor parte del país. Tiene prácticamente el tamaño de todo México y parte del Golfo de México, Centroamérica, Pacífico. Vean su extensa circulación. La circulación lo que va a hacer es generar una cúpula de estabilidad, bloquear la aproximación de sistemas frontales, cambios de masas de aire, no va a haber refrescamiento, hay mucho calor y pues también va a generar subsidencia y temperaturas sofocantes, extremadamente calurosas por un periodo bastante largo. De hecho, las predicciones muestran que el sistema se va a intensificar en el transcurso del mes de mayo. ¿Y qué es lo que se espera respecto a las temperaturas? En el transcurso de esta semana, para empezar, vamos a continuar con los valores de entre 40 y 42 grados Celsius, particularmente en el occidente centro-sur de Yucatán, para Campeche, incluso entre 42 y 45 en algunas regiones y también vamos a tener en Tabasco, en pastas de Chiapas, también temperaturas que pudiesen alcanzar cerca de los 45 grados Celsius. A esto le agregamos que, pues de manera natural se genera la brisa, a veces entra un poco más la brisa y refresca por la noche, pero antes de que haya un ligero refrescamiento que se da, pues de una manera de muy poco tiempo, vamos a tener, pues, sensaciones térmicas muy elevadas. Primero, al entrar la brisa, genera, empuja humedad, y esa humedad se combina con el calor que se está manteniendo en la zona, y las sensaciones térmicas se van a ir arriba de 50 grados Celsius. Los únicos lugares que posiblemente tengan una situación de refrescamiento va a ser las zonas costeras, particularmente Quintana Roo, cuando mucho estaría alcanzando 34, 35 grados Celsius, zonas costeras, y en el interior sí estaría hasta llegando a los 40, pero veamos en el resto de la región, va a estar tremendo. Si la brisa no penetra mucho, el bochorno va a ser, pues, incluso hasta peligroso. Respecto a las temperaturas mínimas también, mañanas calurosas, temperaturas de entre 23, 25 grados Celsius, incluso hasta valores superiores a 25 grados Celsius el transcurso de la semana, las temperaturas mínimas. Y esta situación, ¿qué va a pasar con ella en el transcurso de las siguientes semanas, al Día de la Madre, para mediados del mes de mayo? Pues, como se puede ver aquí, el anticiclón que empieza a posicionarse en la zona, pues, de acuerdo con las predicciones a mediano y largo plazo, va a intensificarse. Vean cómo esta zona sobre la región de nuestro país va a crecer y va a ocupar más espacio y, por ende, va a prolongarse el calor excesivo en toda la región. Hasta el momento, la predicción a largo plazo muestra que sería hasta mediados de mayo, incluso un poquito más de mediados de mayo, que se mantenga este anticiclón, lo cual va a hacer que, conforme pasen los días, incluso estaremos alcanzando hasta 45 o más de 45 grados Celsius en algunas zonas, posiblemente se rompan algunos récords de calor. Aquí lo importante es que, por ser un periodo prolongado y que prácticamente todos los días vamos a estar superados los 40 grados Celsius en varias zonas de la península, hay que estar, pues, atentos de la situación, hay que tomar las precauciones, mantenerse hidratados, cuidar a las personas de la tercera edad, niños, personas vulnerables y, sobre todo, estar atentos de los avisos que emiten las autoridades respecto a este intenso calor que viene para los próximos días, prácticamente la mitad del mes de mayo vamos a seguir así y a ver si no se prolonga incluso hasta finales del mes de mayo. Si estaremos informados de la situación, este es mi reporte. Les deseo un excelente día.